San Antonio de Tequendama, Sibuate y Mosquera han sido las poblaciones en donde se han generado deslizamientos y crecientes súbitas. En la vía Mosquera-La Mesa, en los kilómetros 102 sector Mondoñedo y hasta el 84 sector La Pala, se presentó caída de árboles, rocas y lodo que mantienen la vía con cierre preventivo. El Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca trasladó personal especializado, maquinaria y equipo con el fin de restablecer a la mayor brevedad la movilidad en el corredor. Mantenemos el cierre preventivo de la vía teniendo en cuenta que las lluvias presentadas durante las últimas horas provocaron deslizamientos y caída de material. En este momento nos encontramos con personal especializado, maquinaria y equipo de la concesión de Visap atendiendo esta situación y sugerimos a nuestros usuarios utilizar las vías alternas, la gran vía Cachipay-Zipacón-Cartagenita o La Mesa-Mesitas-Chusacá y a los que se dirigen hacia Girardot tomar la vía Biotato-Caima. En la ruta Cibatefus-Agasugá se ha presentado caída de árboles y derrumbes en el sector San Miguel hasta el centro poblado Agua Bonita. Personal técnico se encuentra removiendo el material con maquinaria especializada para restablecer la movilidad y así garantizar la seguridad vial de los usuarios. Como vía alterna, sugieren el corredor Bogotá-Silvania-Fusacazugá. En San Antonio de Tequendama se registraron deslizamientos y crecientes súbitas de las quebradas Zunia y El Curi, generando el taponamiento de vías terciarias y secundarias, en especial en la vía San Antonio-Tena, por la vereda Zaragoza y San Antonio-Puerto Araujo. María Alejandra Díaz, Cable Noticias.